¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estoy súper, súper, súper feliz de estar nuevamente con ustedes en este video del día de hoy. Bueno, les comento que he estado pensando en la propuesta de Josh, que quiere que Josh sea su novio, pues. Y yo quiero estar 100% segura de que él no me está vacilando y que la cosa va en serio. Así que hoy voy a estar 24 horas espiando a Josh. Y bueno chicos, yo antes de ir de chismosa a averiguar en la vida a Josh, yo voy a ser hoy la mini detective Jessy. Pues voy a batir mi récord acá en parkour. Quiero ver cuánto, o sea, no sé, si llego rapidito, si me quedo, si pierdo, si gano. Y quiero que me digan qué tal creen ustedes si he avanzado en el juego, si sigo de lenta, si sigo perdiendo. O cómo ven ustedes a qué ha sido mi evolución, pues. Ustedes saben que para mí es importante su opinión. Chicos, quiero también mandarle un saludo a todos mis suscriptores que siempre están full pendientes. A Luciana, también a Uriesto Gamer, mi gran amigo Uriesto. Quiero mandar un saludo muy, muy, muy grande a mi amiga Leida, a mi amiga Dulce Sánchez desde México, que la quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a todos los chicos que siempre me están siguiendo, a Luisa, a toda esa gente hermosa. Y miren, eh, 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 esa, mira qué bonita, son monedas y ocho galletitas de Navidad. Oye, ¿sabes qué? Cuando se acabe, chicos, todavía no he completado el pase de evento, pues, pasó doce apenas, nada, bueno. Pero bueno, ahí poco a poco, ¿verdad? Chicos, ¿ustedes qué creen que pase con ese poco de galletas que uno ha ganado así, las de Navidad? Miren todo lo que me falta. Ay, qué fastidio. Miren todo lo que me falta. Cuando se acabe la actualización de Navidad, ¿qué harán con las galletitas, verdad? Qué, qué, qué locura. Ojalá se la pongan a uno en, en gemas. En gemas, miren, miren, en la casa de George. Voy a entrar de una sola vez. Soy la mini detective, yes. Bueno, yo voy a ver dónde está George. Oh, ya está. Ay, si alguien sabe qué va a pasar con las galletitas. Porque yo las estoy guardando para, no sé, porque no sé si la van a convertir en gemas, en monedas. Si alguien sabe qué va a pasar con las galletitas esas. Porque tengo 3.318, quiero saber. Ay, miren, el gato malvado. Ay, qué horrible. Quiero saber qué va a pasar. Chicos, ¿ustedes tienen ese gato en su casa? O sea, no sean malos. No pongan esa cosa tan fea. ¿Quiénes lo tienen? A mí me parece que ese gato es tan feo. Deberíamos hacer una votación para que Peca lo saque de su... De su... ¿Cómo se llama? De su... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está George? De su... ¿Cómo se llama? Miren, creo que debe estar aquí. O sea, muchachos, se lo pasa a toda la agonía. Ahí está. No culpes a la noche. No culpes a la playa. ¿Qué está cantando? Tu cumple la empanada. ¿Qué empanada? ¿Qué es de carne mechada? Ay, me dio como hambre. Quiero una empanada de carne mechada. Chicos, ¿ustedes van a probar las empanadas venezolanas? Las carne mechadas. Ay, chicos. Tienen que probarle. Eso es lo más rico. Muere, Oddy, muere. Del mundo. Muere, Oddy, muere. Qué raro, qué raro. Qué raro, qué raro. George Garner. Muere, muere. Uy, uy, tengo ganas como de irte al baño rápido. Ay, ay, ay. Me voy a esconder aquí detrás de este oso. Ay, qué oso sí me ve. Qué oso sí me ve. Ay, me voy. Me estoy haciendo, me estoy haciendo del dos. Me estoy haciendo del dos. Me estoy haciendo del dos. ¿Por qué tardo tanto? ¿Por qué tardo tanto? Por favor, no le voy a llegar a decir que yo estoy por aquí. Que no me vea, que no me vea, que no me vea. ¿Qué hueles? Se está podridísimo, George. ¿Qué comió? Qué asco. Es como que lo que hace es por ahí al baño. Ay, ya terminé. Ya terminé. Ya me voy a ir. Me voy a esconder, me voy a esconder. Me voy a ir, me voy a ir. Me voy a ir. Ay, yo voy a cantar mi canción favorita de todos los tiempos del mundo mundial. Voy a cantar mi canción favorita del mundo mundial. Miren, porque se puso como yo. Parece loco. Estoy súper, 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 súper feliz. Sí, es ridículo. No, George, no me hables más. Cara de bobo, no me hables por acá. Yo no canto esa canción así. Que tengo hambre, yo soy loca. Y tengo ganas de ir al baño, sí. Mira, George, se disfrazó de mí, parece loco. Y está cantando, yo no canto así tan feo. Yo no soy esa mujer que no sale de casa. Yo no canto esto. Y se pone a sus pies como cuatro empanadas. Miren a George, es ridículo. Miren cómo está cantando. Chicos, voy a asustar a Jessy cuando la vea así vestido de Five Nights at Freddy's 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 at Freddy's. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese? Dios mío, ¿y qué es que se disfrazó? Le voy a decir, Jessy, toda arriba. Yo no sé por qué en todos los videos me dice Jessy, tú allá arriba. Yo no sé qué rayos le pasa. Miren este cofre, ¿verdad? Yo me voy a comer algo, yo me voy a comer algo, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar a la cocina, voy a bajar a la cocina. Voy bajando a la cocina, que voy a comerme una hamburguesa frita, y una hamburguesa que sea de mantequilla, que sea muy verdadera. Chicos, yo creo que ustedes se están dando cuenta que George es full mentepollo, busquen en Google que significa eso, mentepollísimo, ese muchacho si es mentepollo. Pero bueno, no hace nada malo, yo no estoy viendo que hace nada malo, vea, ese como que si gusta de mí, bueno, yo no sé. Ya sé como voy a enamorar a Jessie, le voy a regalar helados de Minions, de estos que tengo en la mano. Sí, sí, yo sí quiero helados. Muchos regalos de Minions. Ay, ahora sí quiero helados, pero no puedo salir todavía. Mira, este muchacho sí come, por eso es que hace el dos tan horrible. Voy a vestirme como Mr. Funi, y voy a aterrorizar a todo el pueblo de Peká. Nadie conoce mi lado oscuro. Chicos, yo me voy a seguir escondiendo en Aguara, ustedes vieron que George lleva como 30 minutos comiendo, 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 comiendo. Dios, ese muchacho va a explotar un día de esto, ¿por qué come tanto? Yo voy a comerme un chocolate, sí. Yo voy a comerme una mermelada, sí. Yo voy a comerme una hamburguesa. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? No, no me puede descubrir todavía, no me puede descubrir todavía. ¿Quién anda por ahí? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Me va a descubrir como estoy disfrazado, mejor me pongo normalito. Vamos, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Qué hago? No sé qué hago. Dígame qué hago, cómo salto de aquí, cómo me voy. Y si me descubre, bueno, yo digo que yo vine a visitarlo y que llevo rato aquí, pero que no he visto que ha hecho pupu todo el día y que le han buceado toda la comida. Dios mío, ¿será que me está buscando? No, yo creo que él se imagina. ¡Jesse! ¡Ay, George! Este, hola. ¿Jesse, qué haces en mi casa? Yo estoy... No me dijiste que venías. No, no, discúlpame, lo que pasa es que, este, no, yo vine a visitarte, George, lo que pasa es que te quería asustar, pues, eso es todo. Pero yo no te estaba vigilando, yo no estaba, yo no vi que tú te la pasaste todo el día saludable. George, ¿cómo una persona puede hacer tanto pupu? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú me dices eso? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Poquito, poquito, uy, George, pero estás podridísimo, George. ¿Pero cuánto tiempo llevas aquí? Poquito tiempo, George, yo acabo de llegar, solamente que llegué así cuando, ¿sabes? Si estabas tú en el baño, pues. No hay más nadie, no hay más nadie, ¿por qué haces así? ¿Será que tú me estás espiando? No, vale, ¿cómo se te ocurre, George? Bueno, no, no. ¡Jesse, ¿quieres comerte algo? ¡Sí, por favor, quiero comerme! ¿Qué quieres? ¡Helado! Bueno, vente, Jesse, vamos a comer helado. Yo quiero comerme un helado de chocolate. George, ¿cómo haces para comer tanto, George? Yo te vi comiendo de todo. ¡Ay, qué rico el helado! ¡Qué rico el helado! Yo necesito una cosa, esta es mi casa. Chicos, no hay nada más delicioso en el mundo que poder comerse un helado, ¿sí o no? Chicos, este, yo quiero preguntarle algo a George y voy a aprovechar que ustedes están viendo la cosa y eso. George, ¿será que todavía sigue en pie lo de la cita? Eh, sí, claro que sí, yo quiero. Ah, bueno, yo sí te la voy a aceptar, pero lo vamos a dejar para el próximo video para que los chicos vean cómo nos fue en nuestra primera cita. ¿En serio? Sí, pero escúchame, una sola condición. ¿Qué? No te vayas a poner como loco y trata de ir al baño antes de ir a la cita, por favor. ¡Jesse! Por favor. Ok, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero, con una condición. ¿Cuál? ¡Que comamos mucha burguesa! ¡Y helados! ¡Y helados, sí! Ok, chicas, entonces yo me despido de este video recordándoles que en el próximo video que tenga vamos a ver la primera cita que voy a tener con George. Y estoy súper nerviosa, chicos, quiero que me ayuden a ver qué ropa me voy a poner, qué outfit me queda perfecto. Si me dejo el cabello así, si me lo recojo, si me lo suelto, si me hago un peinado, chicos, no sé, estoy súper nerviosa. Desde ahorita tengo que ir para la parcha. ¡George! Voy a ir para la peluquería de una sola vez. Arreglame para mi primera cita con George. Deme un consejo, deme un consejo. ¿Qué le digo? ¿De qué puedo hablar? Yo no quiero estar ahí sentada mirándolo porque sé que como la acepté la cita, voy a estar toda penosa, toda súper penosa. Y yo voy a entrar en la peluquería, me voy a echar un arreglo, me voy a hacer un cambio de look. ¡Qué madre mía! Ustedes se van a enamorar también de mí. Pero no sé qué hacer. No sé qué hacer. Así que, chicos, lo dejo para el próximo video. Denme consejos, denme muchos consejos. Díganme qué ropa me pongo, qué color quedaría bien con mis ojos, qué zapatos me puedo colocar. ¡Qué me hagan el pelo, por favor! Denme un consejo. Los amo muchísimo, los amo muchísimo. De aquí hasta el infinito, yo me voy a arreglar.